Y ya, el es así muchachos, cuida mucho esos dinosaurios del el, bastante. Ya, ahí se las quito. Es que dirán, por favor voy a ponerme para mucho espacio y me la fama mami, no es ardenar muchachos. No es ardenar y bueno, contales cuando se paren y las pongo porque así no. Esa platica se perdió y de verdad que los veo, como que presiento, siento que la platica se perdió. Lo vi caminando en los talones. No sé esas botas porque tienen esas. ¿Por qué me pasa eso con? Me pasa eso con las botas que compro ese estilo, con los niños, no sé. Yo pensé que con Emil ya como estaba más grande, iba como a saber manejarla, sino. Dios que la que quise, porque yo compré que dio unas. Unas pantuflitas para mí, bueno, pues no son así. Pero son bien abollonadas, pero tan pronto uno ya como que las empieza a utilizar, pues rebaja mucho el relleno. Entonces, ojalá, ojalá pase así con esto porque cuarenta y pico lira no están detrás de la puerta, así o qué, muchachos. O si no, toca que volverle a comprar de los mismos que le he comprado siempre. Que de verdad que es que para que son muy finos, va, finísimos. Y ya, muchachos, eso es todo. Dicen, ¿por qué pone? ¿Por qué tiran la ropa de la alfombra? La alfombra, pues esa fue la que apenas se acabó de sacar. O sea, la alfombra está limpita, muchachos. Allá donde va a cuesta de mí, déjame decir que me tengo que te lavarlo más seguido, por lo mismo, entonces va a estar puesta allá. Ay, y vuelvo con estas. Estas vienen de todos los estilitos de todas las princesas. Ha tenido de... Ah, no, querida, le compré unas de Mickey. Ay, me encantaron esas de Mickey porque... O sea, tenía el estampado así como si fuera el vestidito de él. Aquí. Ay, y tan lindas. Y Emir también tuvo de Spider-Man, de Spider-Man, de Spider-Man. Y de todos sus superhéroes también de Spider-Man. Y son muy buenas. Son buenas. Yo de mi país, le trae... ¿Qué día? ¿Qué día digo yo? Cuando yo trae el niño, yo... A una amiga de Emre, le traía como regalo unas pantuglas. Pero es así la suela. La suela era como de zapatos. Mejor dicho, como la suela de los zapatos de Luciana. Solo que esto acá así era la media así. O sea, más finos esos. ¿Quién sabe bien cómo le habrá ido a ella con esas pantuglitas? Nunca le pregunté. Nunca le pregunté a ver cómo le habrá ido. Y ya, parceros, pues... Eso fue todo. Ojalá el niño sepa a amar eso. El ambientador me huele muy rico, muchachos. Hasta aquí viene el aroma. No, no, no. Me fascina, me fascina, muchachos. Tenemos que ir mañana a comprar los pañetos de los niños que ya se acabaron. Estamos en poder de este pedapoquito. Y eso sí es indispensable, muchachos. Ay. Ay, Emre, contesta que llegas. Ay, ay, ay. Ay, ya les muestro por acá cómo está la... Cómo está el panorama. Ay, colchón de la niña. Yo soy muy mala para limpiar las cosas así con agua. Yo no, yo me gusta echarle esa agua tirada. Así me demoré varios, se demoré varios días para que hacen las cosas, pero yo para... Para limpiar... Está la ropita, está la ropa... Me extendí hace como tres horas. Está muy húmeda todavía. Eso no se seca. Ahora hay que estar... Tengo otra ropa para extender. ¿O no? Ah, tengo para... No, se está lavando ahorita en ese momento. El... Las sábanas de la cama de Mir. Ay, qué más que fue que yo metí con eso, ve. No recuerdo. El caso es que... No hay ni una estrellita. Pero tampoco ha dicho que vaya a llover por la noche. En el día que sí iba a llover y no llovió. Hay que mirar a ver. De todas maneras, pues... Esta semana... Desde que el crudo no nos hiciera cuenta si llueve de resto. La night. Allá está nuestro convertible, muchachos. Allá está nuestro... Nuestro filulais. Nuestro muratico. Allá está. El espectáculo ese como... Como nos ha transportado para ir para acá. Ya, muchachos. Mire cómo está de verdecito. Ya está esto acá. Ay, yo no le había mostrado. Mira, está súper verdecito. Estas bombillas están pronto. Mira qué. Más raro cuando las instalaron. No duraron 15 días, muchachos. Se fundió rápido esta. 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 Se fundió rapidísimo. Y apenas hasta esta semana... A ver si quién es. Apenas hasta esta semana... La volvieron a arreglar. Muchachos, cómo le parece que pasó algo tan raro con el hermano de Emre. Ahora que veo una moto... Él tiene una moto. Y... Bueno... Y no sé. Me pasó algo muy raro porque... La semana pasada... En... En... O sea, el horario de trabajo en el restaurante lo tienen distorsionado. No sé qué está pasando ahí. El caso es que ese día le tocó hambre por la tarde. Y... Y se fue. Se despidió. Y no sé. Las cosas que yo estaba ocupada... Cuando yo no sé. Como que me dio como un... Palpito como no sé. Y me asomé por la... Aquí. Cuando veo que él estaba abregando... Ahí en... Ahí justo donde está ese camión. Pero pues acá en el andén. Acá más para acasito. Porque él tenía parqueado el carro ahí. Briegue. Y briegue con el carro. Tenía la puerta abierta. Pues imagínense. Ahí al pie del semáforo y todo eso. Y entonces estaba yo parada en la ventana. Mirándolo. Mirando a Emre. Porque lo vi que él venía como así. Se subió al carro. Y como que hablando por teléfono con alguien. Y yo. Ay, no le parece tan raro. Que hombre no se ha ido. Pensé yo entre mí. Y era yo mirándolo. Y nada que se iba. Y yo. Ay, we madre. Se le barro el carro. Porque él era abregándole. Ya luego era abregándole. Y no. No le prendía. Y como le parece que... De repente cuando veo... Mi cuñado. Que venía así. Despacito. Despacito. Despacito en la moto. Y ahí se paró en el semáforo. En el semáforo. Y... Y más o menos dicho. Quedó. Ah, ¿qué? Metruz de hombre. Y hombre ni siquiera lo vio. Y ese señor era mirando a hombre. Era mirando a hombre. Y ni siquiera se le arrimó. Y tan pronto. Mejor dicho. Casi ni esperó que cambiara el semáforo. Y arrancó de ahí para allá. Rapidísimo. Muchachos. Entonces. Eh... El... Mi cuñado. O sea. El que se pasó con el niño. Entonces. Él no vive para este lado. Sino que él vive... No sé. Él vive... Pa' qué. Él vive muy para allá. Hemos dicho. Al otro lado. Lado de la ciudad. Pa' allá. Y entonces. Y entonces cuando yo vi el señor que apareció acá arriba. Yo pensaba. Seguro fue que Emre lo llamó. Seguro fue que Emre lo llamó para que le ayudara. Y mentira es que el señor siguió de largo. Y lo miraba y lo miraba. Y como que no veía las horas de que cambiara el semáforo. Y tan pronto. Tan pronto cambió el ranco rapidísimo. Y ni siquiera le habló. Y ni siquiera nada. Entonces le dijo. El señor le dijo. Y fulanito. ¿Qué pasó? Fue que me vio que yo estaba en la parada de la ventana. Y por eso no se le arrimó. Y me dice. No. Le dije. ¿Usted no lo llama? Me dice. No. Me dice. Ve. Y ese por qué no se me arrimó. Ayúdame. El caso es que ese señor. No sé. Bueno. Uno cada cual es libre de andar por la calle. Desde la ciudad. Donde es. O sea. Como se le pegue la gana. Pero entonces yo digo. La casa del que es muy. O sea. Que es hacia allá. Al otro lado. O sea. Y venía de acá. De este lado. Entonces. Le digo. Yo hombre. Y él tiene. Y él por qué vendría como por ese lado. Me dice. Pues porque por ahí viven. Familiares de la esposa. Pero es que pasa lo siguiente. Que. Que ese señor. Tiene muchos problemas. Con la familia de la esposa. De hecho. Que le iban a cascar. Porque él mantiene. Que va. Y vuelve. Se separa mucho de la esposa. Y bueno. Y pues la esposa va. Y le pone la queja a sus hermanos. Y empieza. Hasta le iban a cascar a él. Entonces yo digo. Si anda peleado. Con los familiares de la esposa. Que vendría haciendo. Bueno. Hemos dicho. El caso es que. Eso me confundió bastante. El hecho de que ese señor. Pasara por acá. Ni siquiera se le. Ni siquiera se le arrimó a mi hombre. Y le cuento. Pues que este barrio. Como tal. Es que. Es que. Como les digo yo. Esto queda muy a las afueras. De la ciudad. Muchachos. Esto vendría siendo. Como un corregimiento. Como diríamos. En Colombia. Este sector acá. Imaginen. Que está tan separado. De la ciudad en sí. Que aquí. No hay buena señal de internet. Que yo ya les he dicho. Es por eso. Muchachos. Entonces. Yo no sé. Este señor. Que. Sabes. Que estamos bastante lejos. Lejos. Y ese de nosotros. Dijeron. ¿Por qué se volvieron tan lejos? ¿Por qué se volvieron tan lejos? Entonces. Yo no sé. Eso me dejó pensando. Y yo. Ay señor. O sea. Después de cosas así. Que uno como. Como traumatizado. Como que dice. Como que. A todo le encuentra. Como peros. Y como que. Ya la mio todo. Entonces. Lo que me dicen. Raro. Porque no se me arrimó. Dirá pues. Que como. Como yo. Amenacé. Con echarle a la policía. Si volvía. Y todo eso. Entonces. Pues seguro. Se enojó. Con el turquete. También. No sé. Pero bueno. Eso les cuento. Eso me llenó de susto. Y pues. En esos días. Acuerden. Que yo les había dicho. Que estaban tocando mucho la puerta. Estaban llamando mucho la puerta. Muchachos. Y. Esta semana. Han tocado. Como en dos veces nomás. Pero. Esa semana. En especial. Estuvieron tocando varios. Hay varias veces. Que yo les digo. Que se atocaban en la pared. Si no abríamos. Si no prestaba atención a la puerta. El niño era. Tío. 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 No sé. No sé qué. ¿Por qué? Pues. Pues a la final. Es libre de andar por donde quiera. Pero pues. Eso les cuento. Me dio. Me dio sustito. ¿Para qué? Me dio miedo. Y pues vean. Esta es la vista. Esta es la vista baby. Esta es la vista baby. De mi casa. Esta. Me fascina. Yo no sé por qué. Esto allá. Lo tienen pelado muchachos. Quién sabe que ya nací allá. Porque hasta. Mira aquí. Está bien verdecito. Ya no hay polvo en mi casa. Menos mala. Y más buena. Todo cambió. No está haciendo tanto frío. Pensé que. Aquí va a estar más. Pero no. Ayer sí estuvo bien. Bien helada. La tarde. La noche. Me voy a. A lograr que Luciana está dormida. Y doblo la ropa. Bien. Pues remangue. Si usted ayúdame también. Parcero. Mientras me. Si oye. Está usted por ayudarme. Ay. Tiene frío. Ay. Pero usted. Ay. Mire que tiene frío. Ay. Su. Ay. Dios mío. Oye. 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 Gracias.